Una carrera llena de alegría, una fiesta deportiva y un día al año es poco para mostrar una realidad. Seres humanos que necesitan eco permanente y espacios dedicados a la inclusión. Bienvenidos a este especial desde la carrera Presta tu pierna 11K en homenaje a las víctimas de las minas antipersonal. Yo soy Teo y esto es Doble Extremo. Presta tu pierna 11K, corre contra las minas, es una actividad deportiva que se realiza todos los años en Bogotá en el marco del Día Internacional para la Sensibilización contra las minas antipersonal. El problema de las minas antipersonal no es un problema de las víctimas, ni de las personas con discapacidad, es algo que les compete a todos los colombianos. Y todos los colombianos debemos decir no más, ni una más. Necesitamos poder recorrer nuestro país tranquilamente, necesitamos que ya no haya minas antipersonas. Y necesitamos también que deje de haber personas con discapacidades, así como las que hemos visto hoy. Se calcula que hay en la actualidad más de 110 millones de minas repartidas en más de 64 países. En Colombia son muchas las que han tenido que haber sacrificado parte de su cuerpo por la irracionalidad de algunos. De estar sembrando estas minas nos obliga, primero, a ser solidarios con ellos y, segundo, a reclamar a quienes las han colocado. Cada año, más de 26.000 personas mueren o sufren traumáticas mutilaciones que no distinguen entre combatientes o población civil, los cuales llegan al 90% de los casos. 4.000 personas participan en esta carrera denominada Presta tu Pierna 11K, organizada por la Fundación Arcángeles, en homenaje a las 11.000 víctimas de las minas antipersonal en Colombia. Nosotros trabajamos por la inclusión social y por los derechos de las personas con discapacidad. De eso es de lo que se trata esto. Nosotros creemos que la discapacidad es algo que no está en la persona, sino que está en las barreras que enfrenta una persona cuando se encuentra con un entorno físico o con un entorno psicológico. Ahí es donde aparece la discapacidad. 5, 4, 3, 2, 1, 6. Pues es la cuarta edición de Presta tu Pierna, es una carrera que busca generar conciencia a propósito del tema de las minas antipersonal. 11.000 y punta colombianos han caído. Y no es el dolor de 11.000, es el dolor de 47 millones. Más que una carrera, es una actividad recreo deportiva que une a la familia y que desde 2012 invita a los bogotanos a un recorrido de 11.000 metros. Esto para recordar a las más de 11.000 víctimas de estos artefactos en nuestro país. Mi papá fue una vez militar, entonces, entonces quiero apoyarlo. Es un día muy especial para poderle contar a la gente qué es lo que está pasando. A la gente le causa curiosidad que uno esté con una licra que no tiene sino un pedazo. Como que no entienden de alguna manera el simbolismo y es muy importante que sepamos que estas cosas suceden y que no tienen que volver a pasar. ¿Tú eras deportista antes de tener el accidente o eso fue una decisión que tomaste después de este acontecimiento? No, cuando, o sea, mientras estaba laburando, solo mantenerme en ejercicio, lo que hacíamos, la rutina normal. Ahorita estoy enfocado en el deporte, ahorita quiero hacer deporte. Mientras haya víctimas de minas, seguirán siendo valiosas todas las actividades en rechazo al uso de esa perversa estrategia de terror que no distingue entre civiles, combatientes, niños o adultos mayores. Estamos ayudando a controlar las minas antipersonas y porque es un motivo para motivar a los demás. El cansancio se pasa ya que con este acto de presencia y hacer esta carrera, contribuimos con que en nuestro país, por fin, ya estamos llegando a la paz. Por ya un mensaje de paz y un mensaje de no más minas en Colombia, que queremos la paz, que la paz nos conviene a todos. Un movimiento social que busca solidaridad y que genere más actividad e inclusión para estas víctimas. Estamos tomando las huellas de los colombianos, en este caso estuvimos acá en la carrera de Presta tu Pierna y queremos hacer una bandera grande con todas las huellas de los colombianos como símbolos de pisadas seguras en nuestras montañas para que vuelvan a ser suelos de paz. Yo soy de Uga, que es orgullosamente colombiano. ¿Viniste nada más a la competencia o tú vives aquí en Bogotá? No, vine nada más a la competencia. Llegué el día de ayer, me he preparado durante los últimos tres meses duro para esa competencia, los puentes, la humedad, la altura, porque teníamos que decirle que somos gente valiente, que somos gente chapa adelante. Hay muchas formas para rechazar estos actos terroristas, pero definitivamente la educación y divulgación de estos temas sensibilizan, comprometen y promueven una sociedad más participativa, donde hayan espacios para todos.